Porque está acá ahora, ¿verdad? Haciendo esto. Sí, usted es hermano de don Isaac, ¿verdad? ¿Y vida de Cazamora? Correcto. Dándole siempre gracias a Dios, ¿verdad? Porque Isaac confía en mí y igual que mi hermano, ¿verdad? Porque, escucha, Isaac no somos más que amigos, conocidos, y él confía en darle a René su dinero para que... Pero como dijo Cheyo, pues estamos dando fe. Y a mí me gusta, con transparencia, por eso le estaba diciendo a mis amigos que les doy gracias porque han atendido al llamado, de que hay que hacer las cosas claras para que sigan confiando en nosotros. Y gracias a Dios que ellos han tenido esa voluntad de acordarse de las personas, que muchas personas en su casa están pensando que en la Navidad no va a haber tamalitos, pero que gracias a ellos vamos a comernos un tamalito, porque ellos han tenido esa voluntad. Muchas gracias, y gracias a ustedes también porque han acatado, pues, la invitación. Gracias. A veces nos ayuda, este, la canasta, ¿qué contiene? La canasta contiene una libra de café, un kilo de manteca, cinco libras de maseca, cinco libras de arroz, cinco de harina, y cinco libras de frijoles. Perfecto. Y es de... Ah, y un pollo. Un pollo, ¿no? Un pollo, sí. O sea, que pueden disfrutar en esta Navidad. Sí, correcto. Bien. Y en primer lugar, les doy la bienvenida a ustedes también con la colaboración que han prestado de estar aquí entrevistándolos a nosotros, y gracias a esas dos personas que se han puesto la mano en su conciencia para compartir con los más necesitados. Y eso es una bendición tanto para Dios como para ellos, y su hermano aquí, representante, y todos nosotros lo sentimos muy estimulados con nuestro hijo, porque tiene esa conciencia y ese amor de compartir con sus paisanos aquí en Colón. Y eso para mí me llena mucho de mucha alegría, y yo lo felicito a los dos, porque tienen la confianza en nosotros, en confiar en cómo compartir con los más necesitados. Y lo más pobre fue eso, y yo me lleno de muchas felicidades, y quiero que desde aquí oigan las palabras de su madre y su amigo, que tanto lo quiero a él, y que ellos se sientan también muy emocionados cuando mira toda su gente aquí reunida, y para ellos van a ser de muchas bendiciones, y eso les expreso a ellos como regalo de ellos. Es un orgullo tener hijos así, ¿eh? Ah, sí. ¿Y desde cuándo le nace esta bondad a René? ¿Siempre ha sido así o hasta ahora que está? No, el año pasado. Él siempre ha sido cariñoso con sus papás, con sus vecinos, pero con esta participación, el año pasado se han puesto de acuerdo, y se han acordado de nosotros y de todos aquí, ya los mira presentes, y yo, pues, él, van a oír allá, ¿verdad? Sí, nos están viendo ahorita en vivo. Sí, sí, sí. Perfecto. Y me gustaría que entrevistaran al papá también. ¿Para qué te ha pasado el papá? Acá estás bien. ¿Estás ahí? ¿Qué le parece esta actividad de hoy? No, está bien para mí, ¿verdad? Porque ha sido muy cariñoso, tanto el hermano de Cheyo, que poco lo conozco, ¿verdad? Porque hace muchos años él se fue para Estados Unidos, pero estoy muy agradecido de que yo me siento orgulloso, por el motivo de que yo comparto, porque yo he pasado mis necesidades también, ¿verdad? Yo, no, no, nos quedamos en una gran pobreza, como mi amigo lo sabe Cheyo, que me conoce de años, porque estoy muy agradecido, tanto por el hermano de Cheyo como mi hijo, que Dios me lo bendiga, y espero que todos mis amigos, que están unos que los conozco, otros que no los conozco, yo quisiera de que ellos por lo menos se agradezcan, y para otra oportunidad, que no solo va a ser hoy, va a ser para siempre, y ellos, pues, Dios los va a bendecir, y los está bendiciendo a ellos, porque, como dijo mi hija, sabemos, pobrecitos, que no tenemos pantanalitos, y entonces, no hay gran cosa que se les va a dar, pero algo, ellos tendrán que poner muy poquito de ellos para ajustar lo que tienen que comprar. Eso, ya pues, eso son mis pocas palabras, y yo los bendigo, tanto a Isá, como a mi hijo, que tienen un buen corazón, y que Dios les ayude, todos los grandes, que no tengan ningún fracaso, y sienten que Dios los bendiga, y les dé su trabajo, y el Señor camine con ellos. Amén. Perfecto. Bien, me decía así. Solo para recalcarle a mis hijos, a mis demás hermanos, a toda mi familia, digo mis hijos cuando son todos mis sobrinos. Sí, sí, claro. Y que los necesito, que tomen, pues, escuelas de lo que René está haciendo. Igual que los amigos, ya puede ser que los estén viendo en Indianápolis, un quinto, que donde quiera que estén nuestros hermanos cargachos, que nosotros deseáramos ampliar, pero no podemos. Entonces, que tal vez el otro año ellos nos ayudan, para que podamos darle a más gente, porque tenemos alrededor más gente que nos necesita. Este es para incitarlos, pero más que todo, a mis hijos, a mis demás hermanos, que tomen escuelas, que dice la Biblia que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Gracias. Gracias.